... Eso sí, os puedo decir que ha sido un proceso muy laborioso, muy tedioso... ...y al final con la satisfacción de que la subasta ha salido decantada... ...por la propuesta que nos interesaba a Linares... ...que le interesa lo que es el proyecto de creación de empleo... ...un proyecto de creación de empleo real... ...no para achatarrar ni para vender la maquinaria que hay allí... ...sino para crear empleo y sobre todo la satisfacción... ...que después de cuatro años, que llevará o cinco... ...que llevará esa empresa nueva sin estrenar... ...pues es inminente su apertura ahí en materia ferroviaria... ...sobre todo para la reconversión de material ferroviario... ...además de para la fabricación de vagones de carga y demás... ...y luego intentan diversificarse... ...de hecho mañana esperamos que algún representante de la empresa... ...venga y les pueda dar más detalles un poco de cuáles son sus planes de futuro... ...pero lo que estamos muy contentos de que los chatarreros... ...no se hayan llevado a la empresa, no se hayan quedado con la empresa... ...está claro, ya ha habido que hacer muchas cosas y además... ...y desde aquí tengo que decir la actitud positiva desde el juzgado de lo mercantil... ...que hemos encontrado en todo momento y de colaboración... ...y mirando por las cosas que le interesan a la sociedad... ...y sobre todo la apuesta de esos inversores, de esos empresarios... ...que han hecho ahí una fuerte apuesta y que ahora tenemos que... ...que seguir complementando, porque ahora hay que hacer hincapié... ...especialmente en la... ...aunque ya veníamos haciendo en el tramo de ferrocarril... ...que entre Santana, que une Santana con la vía de Madrid... ...hasta Badollano, Sierra Mar Ferroviario... ...es fundamental para sacar las mercancías de ahí... ...los productos que ahí se elaboren o se reconviertan... ...y por supuesto también una oportunidad también para la fábrica que hay... ...SAF, que sabemos que no tiene una actividad ahora... ...salvo de ingeniería... ...no hay una actividad ahora mismo de fabricación de unidades de tren... ...pero que también le vendrá bien esa infraestructura... ...que además le vendrá bien a toda la ciudad y sobre todo porque... ...puede ser un puerto seco... ...no nos hace falta un puerto seco ya si no quieren en la estación Linares Baeza... ...con ese tramo de vías ya tenemos un puerto seco... ...en lo que son las instalaciones, las distintas instalaciones de Santana... ...que queda para mucho y porque es una inversión que ya está ahí... ...y además nos acerca a lo que es la logística del ferrocarril... ...para empresas que además son de ferrocarril... ...o sea que ahora hay que hacer hincapié en eso y además también por supuesto... ...generar las sinergias necesarias de esa futura empresa... ...con el entramado de la ciudad, de empresas auxiliares de la ciudad... ...o como no, el mismo CTM... ...para los servicios del centro de metal mecánico... ...que puedan necesitar, dada la idoneidad o la coherencia... ...entre ambas disciplinas o ambas actividades... ...la que se dedica al centro metal mecánico de Linares... ...el centro tecnológico y la propia empresa... ...cuál es su ocupación y su actividad, que es metal puro duro... ...aunque pueden entrar en otros proyectos de más sofisticación... ...que vayan más allá de la fabricación o reconversión... ...de material ferroviario pesado.